Ahora, el Terminal de Transportes de Cali anunció la habilitación de la ruta Cali-Popayán-Popayán-Pasto. ¿La vía que se utilizará es la misma que usted nos menciona para salir del recorrido de aquí hasta el norte del país? Esa es la comunicación que hemos tenido con nuestros compañeros gerentes de terminales, tanto de Cali como de Popayán, donde se les ha manifestado mucha prudencia, que hay mucho control en las salidas de vehículos hacia el sur del país, sobre todo al departamento de Nariño, teniendo en cuenta que la vía no está habilitada, sino que hay una vía alterna, pero que obviamente esa vía alterna no va a permitir que haya el mismo flujo vehicular que existe en la vía principal, que es la Panamericana. Entonces, si estamos controlando muchísimo esas salidas, los usuarios deben ser informados desde el norte hacia el sur, quienes pretendan llegar al departamento de Nariño y precisamente hacia el municipio de Pasto y otros municipios importantes, las condiciones puntuales en las que se pueden ver sometidos. Primero, el tipo de vehículos en los que pueden ser despachados, y segundo, los horarios y las condiciones viales, porque obviamente aumenta el tiempo de viaje, pero adicionalmente a eso se pueden ver sometidos a diferentes circunstancias que no se conocen porque se dio una información prácticamente no real en decir que se había habilitado la vía hacia el sur, y obviamente nosotros mantenemos en Nariño este bloqueo que esperamos se solucione, pero que obviamente no permite esa operación. Y adicionalmente a eso, si los terminales de Cali y Copayán generan una operación normal de salida de vehículos, pues obviamente van a generar un cuello de botella en el cruce hacia los municipios de la Unión, donde obviamente la vía, pues obviamente en sus condiciones cambia. Estamos coordinándonos muy bien con los gerentes para que esta operación desde esos terminales sea responsable, pero esperamos que prontamente las autoridades del orden departamental y nacional puedan generar los diálogos, continuar con esos diálogos que permitan la habilitación de este sector, que obviamente lo necesitamos tanto, no solo en el sector transporte, sino en todos los sectores de la economía.